Más de cien años tiene el mejor barrio de la villa, donde los que vivimos, vivimos de maravilla. Más de cien años tiene el mejor barrio de Bilbao, donde tenemos de todo y lo tenemos al lado. Más de cien años tiene cada día el más bonito, mi querido barrio de Irala, lo mejor de nuestro bolsito. ¡Qué suerte tiene Bilbao de tener barrio de Irala, con sus casitas inglesas y cada cual más alada! ¡Qué suerte tiene Bilbao de tener barrio de Irala, con sus casas de colores! ¡La, la, 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 la! Más de cien años tiene este barrio sin igual, su comedor solidario y una estupenda coral. Más de cien años tiene este barrio tan chirene, hermoso parque de escurce y la plaza vista alegre. Más de cien años tiene este barrio de buena gente, nunca dejes de visitarlo, ya verás cómo es diferente. ¡Qué suerte tiene Bilbao de tener barrio de Irala, con sus casitas inglesas y cada cual más alada! ¡Qué suerte tiene Bilbao de tener barrio de Irala, con sus casitas inglesas y cada cual más alada! ¡Qué suerte tiene Bilbao de tener barrio de Irala, con sus casitas inglesas y cada cual más alada! ¡Qué suerte tiene Bilbao de tener barrio de Irala, con sus casas de colores! ¡La, la, 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 la!